amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo espero se encuentren súper bien bienvenidos a mi canal ya me conocen yo soy Luis Suárez el día de hoy vamos a hacer una dinámica que se llama el tag del mejor amigo me encuentro en la casa de mi mejor amigo que es Marcelo ahorita va a aparecer aquí en estos momentos y voy a hacer un check rapidito nada más y va a aparecer aquí en 321 el éxito bueno vamos a comenzar con el tag del mejor amigo he recaudado unas 11 preguntas como mínimo la primera pregunta es cómo se conocieron cómo nos conocimos nosotros nos conocimos en la secundaria nos fuimos a estudiar en el superado este primero en la secundaria en el año 2011 creo que sí en el 2011 entramos en la secundaria y ahí lo conocí a Luis él se sentaba con Chumda y se sentaba con Jamie atrás estaba Enrique, Cristian y entre otros amigos más y ya de ahí nos fuimos juntando los dos y ya de ahí nos sentábamos sentados los dos juntos y ya de ahí hasta ya de ahí éramos inseparables hasta quinto de secundaria no nos separamos para nada seamos un montón de cosas juntos nos íbamos este a nos íbamos al recreo a bajar partidas a todos lados salíamos nos evadíamos juntos ¿te acuerdas cuando nos evadimos? claro nos evadimos para la persona de luz nos dijo que nos que nos ponía 20 y nos evadíamos de aquí nos evadimos yo no quería pero Marcelo corrumpe no nos lo puso ¿te acuerdas por la puerta todavía? segunda pregunta bueno ya saben dónde nos conocimos o cómo nos conocimos segunda pregunta la segunda pregunta es ¿cuánto tiempo llevan de amistad? ¿cuánto tiempo llevamos de amistad? yo creo que la amistad es 8 años y medio ya que son 7 años vamos a cumplir 9 años pero todavía no termina vamos a centrar a lo grande tenemos ya casi 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 ya vamos a cumplir 9 años de amistad 9 años de gran amistad de verdad tercera pregunta Marcelo la tercera pregunta es ¿qué es lo que más te gusta de él? lo que más me gusta de Marcelo es que es una gran persona está ahí para apoyarte en los momentos que tú estás en problemas pues es una persona para definirla es bien leal no es una persona responsable ¿no? como él dice leal también es responsable es amigable o sea es como una persona que no le cuesta hacer amigos ¿no? o sea que es sociable es amistoso es como este extrovertido es gracioso no es en pocas palabras es una persona que no le gusta no o sea no le cuesta hacer amistades fácil y o sea es bueno se lo gana la confianza ¿no? claro y es una persona que corresponde o sea y hay que ser oído no ser agradecido con no buenas amistades tercera pregunta la tercera pregunta eh tercera pregunta no es la cuarta ya la cuarta ya si si alguna vez se han peleado alguna vez se han peleado jajaja si si la verdad si 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 nos hemos peleado y por juego de verdad a veces así por ejemplo ¿te acuerdas cuando nos rayamos los padernos? ah claro hasta que en arte cuando nos rayamos los padernos estábamos escribiendo o pintando y eso me movía y después lo movía haciendo como un color lo pasan todos hasta que le hacía una firma como la tipo Nikke y yo de nuevo ahí y así lo hacía grandazo así aumentábamos las hojas él me decía en una yo le decía en dos y él me decía en tres cocinando el paderno si y llegamos a llegamos a aumentarnos puñetes en ese mismo momento la cosa es que claro nos gusta que los agarrábamos a Matis también del horno si nos agarramos a puñetes en ese mismo momento nos tirábamos así y estaba muy fuerte y yo más y íbamos de despacio a despacio primero y después aumentaba y aumentaba más el dolor pa 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 si pero después normal nos llevamos super bien la quinta pregunta es que tipo de música le gusta o sea que tipo de música es esta a ver a Marcelo le gusta el reggaetón reggaetón música romántica también clásico del 80 a Marcelo le gusta el reggaetón que más le puede gustar el reggaetón el reggaetón más o menos dale pregunta dice este que videojuego favorito dice el videojuego favorito de Marcelo es el frío bueno no casi pero antes nos íbamos al play al playstation jugábamos también conter conter ah ahí está el conter el high dive pero más éramos conter salíamos del colegio a eso de las 6 y media y nos íbamos hasta las 8 cuadras de conter era de todos los días casi si no nos íbamos en la mañana y después a la hora que nos íbamos en el colegio engañábamos que íbamos a hacer tareas y te íbamos a sacar todo es cierto siguiente pregunta la otra pregunta es un recuerdo juntos muchísimos un montón un montón por ejemplo cuando nos fuimos para la semana santa a la playa fue la primera vez la primera vez digamos que una salida afuera de aparcán sí estuvo con mi familia hace muchísimo tiempo ya claro fue para cuando estábamos en 2012 creo 2012 ya fuimos con Matios también si encuentro una foto lo voy a poner por aquí y empezamos con que estábamos tirados en la arena estamos tirados en la arena en tomar una foto y es un gran recuerdo después otro recuerdo juntos siempre que nos íbamos casi todos los fines de semana nos íbamos a jugar desde la mañana hasta dos de la tarde y de nuevo nos íbamos a jugar en la tarde comiamos y de nuevo con las mismas de nuevo sali complejo una vez jugábamos por ejemplo un viernes no había clase jugábamos desde la mañana tarde y noche al siguiente día también igual en el estadio y el domingo ya estábamos matadas pero igual jugábamos y seguíamos jugando con el dolor en las piernas y todo y otra pregunta cuál es la palabra o frase que más dice la palabra a ver la palabra que más decimos es bro claro real hasta la muerte bro mano dedo bro que más wey wey que más que otra palabra decimos y siguiente pregunta cuál es tu artista favorito a la una a las dos a las tres para uno me vengo si me gusta Justin por su manera de vestir llamárselo cuál es tu artista favorito un artista definido no artista de música o de lo que sea de fútbol cristiano de fútbol también cristiano es el mejor cristiano ronaldo no nosotros es el mejor no somos dicha de real madrid aunque él se haya cambiado a juventus a juventus pero consideramos que cristiano ronald es su buen jugador si tiene la pregunta la segunda la que sigue eh cuándo es tu cumpleaños cuándo es tu cumpleaños tu cumpleaños es el julio el 7 jeje exacto el mayo de marcelo es el 29 de noviembre ahí estamos y si a qué edad nos conocimos cuando está claro a los 11 años a los 11 años si a los 11 años a los 11 años define tu mejor amigo con una sola palabra una sola palabra definir a marcelo con una sola palabra pues no alcanzaría una sola palabra hay muchísimas palabras para definir a marcelo como ya lo dije es leal es un gran amigo soy una gran persona que le gusta ayudar mucho apoyar te motiva eso te motiva a seguir adelante eh pues qué más puedo decir marcelo es un lado amigo por eso es mi mejor amigo para mí este luis o sea como definir una sola palabra como me dicen no alcanzo no porque hay tantas cosas que que como una persona no puede definir y no no faltaría no más faltarían más palabras cosas que ya no hay en el diccionario no se puede encontrar no como que o sea trata de explicarle tantas cosas y describir a una persona que no se puede definir totalmente no y trata de al menos entonces por algunas palabras poder decirle y alentarla ¿no? a esa persona y poco a poco la o sea como que te ganas también un poco de su confianza y va describiéndole a esa persona ¿no? pero como dicen no hay una palabra o como como se puede definir a o englobar a una persona bueno amigos muchísimas gracias por ver todo el video espero les haya gustado un montón voy a estar realizando muchísimo más contenido de verdad en estos días espero se encuentren súper bien les agradecería un montón que se suscriban de verdad me ayudarían un montón en el botoncito de aquí les envío un abrazote enorme 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 cuídense un montón y nos vemos a la próxima chao chao